Si no muerdo papi Si no compras no me ayudas Vamos a hacer un juego Vamos a hacer otro juego Cállense que me he desesperado Venite, venite Vamos a hacer un juego De las frutas Pero no se tiren las frutas encima No, pero allí si la roda habrá entendido rápido ¿Cómo es el juego ahí? De memorizar la fruta Por ejemplo, si yo digo manzana Tiene que decir manzana y otra fruta más Manzana y la otra fruta A la Kenia ya no le gustó Porque es de pensar Ensayamos una Vamos a ver, di la primera Dí la primera Manzana Manzana y piña Manzana y banana Y la piña Que la comió después de la familia Es que tienes que decir Todas las que han dicho Todas las que han dicho Y después inventarte Mejor no reírte Y no me escucha No me escucha Me lo juraste Y como ella es de las que memorizan Ahora sí, ya en serio Eso sí que la que equivoque se va a ir quitando Dale otra Dale otra Dale otra ensayo No, si es en serio Dice Otro ensayo Vaya, otro ensayo De aquí, decime una fruta Plátano Plátano Plátano, mami Plátano, guinello No mira Es que a la hora de llegar Plátano, guinello y manzana Plátano, guinello, manzana y pera Plátano, guinello, manzana y pera y piña Está bien así Está bien Vaya, cuando termine aquí Voy a brincar aquí Y así voy a estar Vaya Oí, Rosabra Él va a ser el primero Es verdad Oíste lo que dijo el dipote Que el Villa Ah, sí, dijo No, pero yo Ah, era de la Ligia Sí, yo creo que este Cristo Anda con la Ligia, dijo No No, dijo Cristo Y ahora va a ser el dipote Después con la chula No, espérate Mira, preguntémosle a Mateo Mateo, ¿de quién es la chula? De Tito Empezamos Empezamos Hagan memoria si quieren ganar No, hombre, ya en serio Se va a olvidar Vaya Hoy sí ya va eliminando No, hombre, espérate Vamos a 30 años No, hombre, en serio Le voy a poner la demanda Caso fregado Ya en serio ¿De aquí en serio? ¿Vaya? No, yo te digo Ni mi ¿De aquí? ¿En serio? No, no te hagamos otra ensaña No ¿De ahí? ¿De ahí? No, no te hagamos otra ensaña Vaya, de aquí ¿De aquí? Dale Melocotón Melocotón y piña Melocotón, piña y... Melocotón, piña y ney y fresa Melocotón, piña y ney y fresa Y... ¿Pátano? Pero hay bastante Hay mango, sandía, marañón Sandía ni las lesiones Mucho poco ¿Empezamos ya? Sí ¿Están listas? Nada, la que se equivoque ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Otra ensaña? Porque la caña le olvida ¿Vaya? Vaya, vamos a ver Vamos a ver Y vamos a ver ¿Vaya, dale? Vaya, dale, pruebo Manzana Manzana y melón ¿Ves? ¿No te lo dije? Manzana y melón ¿De aquí? Manzana, melón y sandía Manzana, melón, sandía y uva Manzana, melón, sandía, uva y marañón ¿Vaya? Vaya, mamá ¿Está listo? ¿Escuérdense de... ¿Escuérdense de... ¿Escuérdense de... ¿Escuérdense de... Ay... Es que... No lo ensayo Mira, de tantos ensayos Esta niña va a terminar Así ve ¿Otra ensayo? ¿Otra ensayo? ¿Otra ensayo? Ay, poco a mí Pero... ¿De qué no hay? Vaya Se los van volando ¿De dónde quieren que empiece? ¿De aquí? Vaya, en serio, en serio Ya se van a ir eliminando Se van a ir eliminando Miren que ya tienen muchos billetes Vaya, Christopher, ¿empezá? Zapote Zapote y uva Zapote, uva y fresa Zapote, uva y fresa y... Melón Zapote, uva y fresa y melón, sandilla ¿Qué? Zapote, uva, melón Salón Sandilla Ay, mamita Cresa Sandilla Y marañón Marañón es el del... Zapote Ay, me quedé ya Y ahora empieza la otra ronda Después de que ya termine Ah, sí, ya Ahorita ya has eliminado una Ahorita ya, júntense Sí, júntense cuatro Bueno, sí, sí, sí Bueno, júntense Así, sí, sí Sí, vos venite a divertir aquí, ¿tú crees? ¿Tú crees? Vaya, voy a empezar de aquí Melón Melón, sandilla Melón, sandilla Fresa Melón, sandilla Fresa, zapote Melón, sandilla Fresa, zapote Piña Melón, sandilla Fresa, zapote Piña No, ya no No, pero esta también Y... Espera Gua No, ya no Es que cuando hay mucha paz Júnteme, júnteme, júnteme Ya está primero A ver, mi rega Se ha ganado un pase Pase, a sentar De aquí Vaya, empezamos Sandilla Sandilla, melón Sandilla, melón, coco Sandilla, melón, coco Sandilla, melón, coco, níspero Sandilla, melón, coco, níspero Rápido, le caí un montón de frutas De fresa Sandilla, melón, coco, níspero, fresa Dineo Sandilla, melón, coco Sandilla Andilla Andilla Nís, fene Y a ferni Y a ferni Ash Haga para allá Ash Haga para allá Bueno Los seis dólares están aquí Vea Entre ellas dos Tienen que agarrarse Tienen que agarrarse bonito Ahora Y siempre quedan ellas dos Siempre quedan ellas dos Bueno, que empiece La Lidia La Lidia Pera Pera, manzana Pera, manzana, melón Pera, manzana, melón, coco Pera, manzana, melón, coco, sandilla Pera Pera, manzana, melón, coco, sandilla, uva Pera, manzana, melón, coco y uva Yo creo que ya perdió Y la sandilla Y la sandilla Ya perdió Ya perdió Sí, ya perdió Es que no sandilla Es que ya tú Estabas Dos sandillas Y después Solo sandillas Mencionaban ellas dos Entonces la ganadora es Yo Vaya Y vos Segundo lugar Entonces Y vos Tercer lugar Y vos Cuarto lugar Y vos Último ¿Eh? Primer lugar No le cuadró Y no salí de primero Como también yo Alajoso Alajoso, mamacita Ganó Sí A mí ocho Estas nueve No eran nueve Vaya Pero no hagas bulla Y la Lidia Es un montón Que va a llevar Cuatro La Lidia Sí va a ganar Y ella dijo Lleva cuatro dólares No, pero la Kenia No, no No te acordabas Y no le vas a mandar Un saludo a nadie A la Jessica Hasta España No le vas a mandar Un saludo Aquí estoy Tía Yeka A decirle Ahora sí Ella no quiere Ah, sí Mandarle saludos Y ya estoy Decirle En el bajo lejos Para tener Aquí estoy Díguene Anda muy chuca Por favor Vaya Ya saben amigos Cuando uno anda chuca No manda saludos ¿Verdad? ¿Verdad que hacía? Un saludo para Miriam Bye Bye Gracias Y para su esposo también Gracias Y para los niños Y para Pepe Saludos para Pepe Saludos para Pepe Saludos para Pepe Ay Le empujaron Y la carita que hizo Y por qué Y por qué Y por qué Se va ahí Y no ve que el trompedón Que A saludar Iba Y allá Va a quedar Un saludo Para Chipotle Un saludo Un saludo Para Chipotle A los lejos Aquí te tenemos Cerquita Sí ¿Vas a quedar guapa? Mirá Le quebró la pata Le quebró la pata Le quebró la pata Oye ¿Qué te dijo? Vas a mandar saludos Ay Si a la comida No dijiste que no Ay Mi tío Alexander Para roger Ay Yo lo mismo Iba a decir Cabal Un saludo Para Alexander Y gracias Y el peluche ¿Quién te lo mandó? Yo no sé Cómo llaman Alejandra ¿Tú crees? Esta Ligia Ah no Mi hija No Espérense La Ligia Que me ha movido La Ligia De todas las veces Que me he dado Contra ellas Que me ande Como que voy Escucha Aquí aparece ¿Verdad? No No Mi hija La que estaba Aquí es otra Mire Yo Ven Mire Aquí te mire Usted no suma La panda Mi hija Agarrense El palo Y los creo Que digan Todos Si les gustó Que haya estado Aquí Que dejen Comentario Que le Dejen like Y que activen La campanita Decir que ya Que les pareció Mi actuación Me quito Echar la camisa Me quito Y en este Don Díaz O es que vas a hacer Competencia Con la Ligia A ver quién es más buena A ver quién Tú crees Tú crees Me duele la cabeza Tú qué Yo creo que Le está ya ir A despedirse Quiere ya Ajá Quédate que venía Mi contrato Si Por eso es que has andado De enchirro Te doy una pastilla Si querés No me vas a dar De matar Bueno entonces Hasta el otro video Hasta la próxima aventura Porque Te doy una pastilla